El arranque de este año no es fácil por todos los problemas de salud y demás, pero bueno, pudimos acoplarnos a las exigencias protocolares y demás, y bueno, arrancamos con mucho optimismo y pensando que este año, a medida que vaya pasando, transcurriendo, va a ser un año importante. Mientras tanto, también buena cantidad de profes que están acompañando las categorías. Sí, sí, bueno, se viene trabajando bien y bueno, cada año se quiere mejorar, ¿no? Así que la intención es que los chicos puedan tener los profes necesarios como para que ellos puedan aprender y desarrollarse de la mejor manera. Creo que al ser mayor cantidad de profes, por ahí también la atención que uno le puede dar o el conocimiento que les puede volcar es mejor, porque se pueden dividir, como en este caso que pudimos dividir, porque son muchos los chicos que han arrancado, gracias a Dios. Así que bueno, por ahora bien, todo bien. Paco, con el tema de las partes protocolares, las actividades, están a la espera, ¿no? De lo que puede llegar a ser alguna que otra actividad. Me parece que falta bastante para los viajes, para los encuentros, pero bueno, se vienen preparando, eso es lo importante. Claro, la idea justamente que cuando hablamos con la subcomisión es estar preparado en el caso que llegue el momento de competir. Por ahí, bueno, entendemos que no es fácil, porque por ahí tenés que tener un montón de recursos, tenés que estar con un montón de cosas necesarias como para que todo salga bien. Pero bueno, creo que arrancamos bien, que nos vamos a ir desarrollando de la mejor manera, respetando siempre las normas de salud, sabemos que es un momento difícil, pero creo que por ahora, bueno, lo estamos haciendo bien, el sacrificio que se está haciendo de parte de la comisión es importante, es mucho, y bueno, nos sumamos a eso y esperamos de que las cosas no nos encuentren, digamos, sin un plan, sin una planificación, ¿viste? Así que, no, bien, bien, gracias a Dios, bien. Están bien preparados. ¿Con el tema de los días y horarios? Bueno, ahora estamos entrenando lunes, miércoles y viernes, de las 18 a las 19 horas. Bien. Bueno, después obviamente que vamos a estar sujetos al tema de la escuela y otras cosas que por ahí podemos llegar a modificar, pero en primera instancia, bueno, invitarlos a los chicos para que se puedan sumar, como te decía, los días lunes, miércoles y viernes de 18 a 19 horas. Lo último, bueno, una actividad más que sana, el fútbol para los chicos que recién inician, para los padres que se queden tranquilos, que con todo lo que es el accional protocolar se puede practicar fútbol. Sí, sin duda, el fútbol para, socialmente y sobre todo para, bueno, para los argentinos representa mucho, nos sentimos identificados con esto y bueno, a partir de eso esperamos que pueda ser un beneficio para la sociedad, digamos. Estar atento a las necesidades de los chicos, a que puedan desarrollarse, a crecer, acompañarlos, digamos, y bueno, en ese proceso también pretendemos aprender nosotros, seguir creciendo, al club también, esa es la idea, así que, bueno, apuntamos a eso, ¿no? La planificación la vamos a ir haciendo paso a paso, porque, bueno, nos tenemos que ir acoplando a todo lo necesario, pero el arranque siempre es importante, así que estamos felices por eso, porque pudimos arrancar. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.